En la noche de este lunes tuvo lugar la presentación del magazín de Navidad del Mirador, la versión en papel del diario digital que cuenta la actualidad chisparrera. En el acto estuvieron presentes el alcalde de Castellar, Juan Casanova, la concejal de fiestas, Pilar Lobato, el director de Acento Edita, Juanjo González y Juan Antonio Gavira, portada de la revista. El alcalde destacó el buen hacer del grupo Acento Edita y resaltó el contenido y la calidad de la revista, así como el impulso del consistorio para hacer llegar la misma a las casas de todos los vecinos de Castellar. Presentando una revista, la revista de Navidad de Castellar y que con el buen hacer de Acento Edita nos ha presentado una revista que a mí personalmente, que la acabo de ver, yo la acabo de ojear, creo que iguala o supera a las de años anteriores en las que, tanto en contenido como en calidad, está recogida toda una serie de entrevistas, de reportajes, de noticias que han ido ocurriendo en los últimos meses y que creo que recoge el espíritu, recoge la vida cotidiana, recoge en definitiva el quehacer cotidiano de los chisparreros y las chisparreras aquí en Castellar. Estoy hoy acompañado también de un chisparrero que se le recoge especialmente en la revista, Juan Antonio Gavira, y estoy acompañado también de Juan José y de Pilar Lobato aquí en esta mesa que digamos que, bueno, de alguna manera hemos impulsado que esta revista pueda salir a la luz en el día de hoy. La revista la vamos a repartir por todo el pueblo a partir de mañana. Espero que a todos los chisparreros y chisparreras les guste el trabajo que se ha realizado y aunque quedan cosas por contar, porque en los meses que han transcurrido desde la última revista hasta esta han ocurrido también, pues bueno, muchas cosas en Castellar y muy buenas, y bueno, no se han podido recoger todas, pero al menos ese espíritu, ese buen hacer está reflejado en esta revista. González se mostró encantado de presentar el número 4 de la revista y su contenido con entrevistas como las del empresario Juan Antonio Gavira, el profesor Jacinto Gil o el presidente del consorcio de bomberos, Francisco Baca, todos presentes en el acto. Para nosotros es un placer, como siempre, venir a Castellar, decir que nos sentimos como en casa, no sería del todo correcto, porque para nosotros también es nuestra casa. Es la cuarta revista que ponemos sobre la mesa, el proyecto se inició principalmente en la parte digital en enero del año 2016, en unos días cumpliremos dos años con la presencia en la localidad. Cuarto número de la revista, que como siempre va con dos portadas, una de ellas con Juan Antonio Gavira como protagonista, el cual tengo aquí a mi izquierda y agradezco su colaboración. Para nosotros es un placer que sea parte de la revista. También en el interior hay una entrevista bastante amplia a Jacinto Gil, de unas tres o cuatro páginas, la parte de Navidad con toda la programación y eventos que van a suceder en la localidad en estos días de Navidad. Como bien ha dicho el alcalde, la revista se empezará a distribuir a lo largo del día de mañana, de puerta en puerta, como siempre venimos haciendo en la localidad. Y bueno, para mí es importante reseñar que no solo es importante para Centodita el hecho de tener una publicación con carácter semestral en la localidad. Nuestro diario digital en una localidad que, si corrígeme si me equivoco, tiene unos 3.000 habitantes. Tenemos 2.300 seguidores en redes sociales, un total de 16.000 visitantes únicos con carácter mensual, 40.000 páginas vistas, son unos números que al menos a nosotros nos hacen sentir muy orgullosos de que un porcentaje bastante amplio y grande de la localidad de Castellar sigue y se mantiene informado de todo lo referente a noticias locales a través del mirador de nuestra página web. El mirador es la propuesta en papel de la edición digital con el mismo nombre, con más de 2.300 seguidores en las redes sociales, 16.000 visitas y 40.000 páginas vistas mensualmente. En cuanto al contenido, se pueden encontrar las noticias más destacadas, recetas, entrevistas, propuestas gastronómicas y, cómo no, contenido extraordinario de Navidad. Al acto acudieron muchos vecinos que no quisieron perderse este evento y parte del equipo que conforman la revista y el mirador digital. Tanto la primera autoridad como la delegada de Cultura no quisieron dejar pasar el momento para felicitar a los chisparreros y chisparreras y desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo.